Buenas noches, hoy ha sido un lunes muy lunes, horroroso porque he estado trabajando, me ha entrado un dolor de cabeza horrible encima hoy me tocaba cerrar la tienda y así que he terminado a las casi a las 10 de la noche fatal, pero bueno, ya por suerte hemos superado el lunes y mañana a por un martes y a empezarlo mucho mejor al final ayer, aunque bueno para vosotros era el vídeo de la semana pasada, se me olvidó contaros lo de la lavadora al final funcionaba perfectamente, hicimos un lavado de prueba sin ropa y parecía que todo iba bien y después hicimos nuestra primera lavadora, que emoción, eso sí, fui a comprar un tendedero y para seguir con la mala suerte de la lavadora me cerraron la tienda en las narices tal cual así que tuvimos que hacer un tendedero improvisado ocupando todo el baño que no es digno de ser mostrado, pero la ropa se lavó bien y elegí un detergente y un suavizante que huelen de maravilla algún día os los enseñaré y nada, yo me voy a dormir porque mañana toca reunión en el trabajo y tenemos que ir a las 8 de la mañana eso sí, creo que una de las manager va a llevar corazones hechos por ella por eso me motiva a levantarme, que si no es que nada, un besito y buenas noches creo que me gustaron más las de la música clásica menos mal que se ha grabado el puto susto que me ha dado un finlandés por detrás menos mal que los sudokus son universales desde que llegaron Ana y Marta, que fue hace más de una semana, llevábamos sin sol había estado nublado todos, todos los días y hoy de repente ha salido un día súper clarito y precioso y ahora pues toca el momento de la puesta de sol nos encanta el sitio donde nos ha tocado vivir porque es que se respira una paz si escucháis, solo se pueden oír pajaritos y ya, las hojas de los árboles moverse está súper bien ha sido un cambio total desde Madrid que vivíamos en un sitio normal y corriente en una calle de Madrid a esto, cada día te despiertan los pajaritos pillando es genial ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué? ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa ¿Por qué? Porque vamos a probar otras patatas ¿Cómo que otras patatas? ¿Qué pasa? Es que además de mi vicio a los muffins, tengo un vicio a las patatas fritas y en este país específicamente tengo vicio por el sabor de sour cream onion y entonces me dedico a comprar distintas marcas, distintas bolsas de patatas a ver cuáles me gustan más y hoy en la nueva ¡Vale! Hoy vamos a probar las de la marca Rainbow La primera cosa a probar es el olor que desprende la bolsa al abrirse ¿Cuánto le damos? A esta parte 4 sobre 10 Después está la forma que también es meh A mí me gusta las onduladas pero estas que son extra onduladas A la forma le doy un raspadillo 5 Estamos con un suspenso de media Sí Y ahora a catar El sabor va a subir la media ¿Cuánto? Un 7 Un 7 de sabor En total tenemos un 4, un 5 y un 7 Noto una media de... 5,33 Aprobado justo No creo que repita ¡Hola! Buenos días y buenas noches Hoy tenemos cena súper buena porque cuando vinieron Ani y Marta me trajeron una maleta para mí que yo había pedido con deseos y uno de ellos era... Jamoncito serrano Pata negra from Spain O sea, auténtico, total Con bandera y todo Así que hoy hemos decidido abrirlo y tomarlo en plan pantomaca Y además, otra de las cosas que venía en la maleta era... ¡Ay señora! Que con el paquetito de jamoncito pata negra también te incluye una botellita de aceite del vuelo ¡Aceite! Así que tenemos... Jamón Tomatito Aceite bueno Y un poquito de pan rico ¡A cenar! Hola, buenos días Hoy nos hemos venido a la Universidad de Carlos para variar a comer Y os voy a contar una tradición finlandesa que es muy curiosa Y es que cada jueves aquí ponen al mediodía Pissup y de postre un pancake con mermelada Y entonces resulta que es que durante la Segunda Guerra Mundial Al ejército finlandés le solían dar de comer pissup Que pissup es... ¿Cómo lo digo? Es una especie de puré Hecho con... No llegan a ser guisantes Son entre guisantes y habas Una cosa así Entonces se lo daban de comer al ejército finlandés Y ahora años más tarde Pues en tradición los jueves se pone eso Y de postre el pancake con un poco de mermelada Y está bastante bueno Que aproveche ¡Qué rico! ¡Qué rico! Te ha gustado el pancake ¿Qué te ha gustado más? ¿El pancake o...? O el otro No sé Yo es que le tengo un poco de amor-odio ¿A qué? A esta comida Cuando estaba de Erasmus al principio me gustaba Luego me dejó de gustar Y ahora que estoy aquí tres años después Me vuelve a gustar Pero quizás en unos meses pues ya no No, no sé, no sé qué prefiero Me gustan los dos ¿A ti? Uff A mí me gustaba O sea, yo al principio Porque para tener acceso al pancake Tienes que pedirte el piso Y yo al principio siempre pedía piso Para coger el pancake Porque a mí lo de lo que hice antes no me gustan mucho Al final el resultado Que me gusta más el piso que el pancake ¡Tachán! ¡Tachán! Lo que son las cosas Acabo de grabar un vídeo para YouTube Sobre tendencias de moda La verdad que eso es un tema un poco polémico siempre Porque a la gente no le gusta ese de seguir la moda Pero la verdad que a mí me gusta mucho para inspirarme Y ir renovando un poco así mi armario Así que bueno, espero que os guste muchísimo ¡Hola! Hoy es viernes Son las nueve y pico de la noche Acabo de seguir de trabajar Así que hemos decidido noche tranquila en casa Y estoy indignada Porque aquí en Finlandia no venden galletas normales Galletas que no sean de canela Ni con chocolate Ni cosas gordas Normales No hay Me indigna Con chocolate Con canela Más chocolate Son todas raras Estas Son tipo Petite colie O sea, por favor Quiero unas maría Normales Voy a comprar huevo kinder Encima son especial navidad Hay un pajarito hinchándose a vallas Está gordito y ahuecado para no pasar frío Voló Buenas noches Hoy no he grabado nada de nada Porque uno, no hemos salido de casa Dos, no hemos hecho nada interesante en casa Y tres He estado editando un nuevo vídeo Mientes en una cosa En que no he hecho nada interesante He hecho peco con tus amiguitas Es verdad He hecho Skype con mis amigas Bueno, ha sido un Skype internacional Porque estábamos Una en Perú, mi hermana Yo aquí en Helsinki Otra en Londres En Barcelona En Madrid Y otra que está en nuestro pueblo Un buen día Foto del momento Pero aún así Lo más importante de hoy Está por venir Lo siento chicas Hay algo más interesante que vosotras Yo tengo una duda enorme De si serán regalos especiales de Navidad O es solo el papel Y luego dentro está lo de siempre Está más emocionado que yo Me emociona que te emociones Como le gusta mi regalito Este huevo Contiene A ver cómo suena Ah, pero este es una puzla Este es el tuyo Yo es que los elijo Estilo oído Paso uno Presionar por los lados Abrir Fijad el chocolate Aparte lo puedes tirar a la basura Total Esto no es importante El juguete La yema del huevo El pollito Que lo vean mis Mis suscriptores ¡Es de Navidad! Mira qué feliz ¡Ah, un Yolopuki! ¿Un qué? Un Papá Noel finlandés Nuestro amigo Papá Noel ¡Ay! Viene con un regalo Bueno, no sé si has visto el detallito De que el huevo se puede colgar en el árbol Claro Con el arito Te va a tocar el puzle Te va a tocar La otra vez te tocó el conche Que no te gustó Y esta vez te va a tocar un puzle Que tampoco te gusta De un conche Eso es lo que le va a tocar Pues llame suerte Suerte Le ha tocado el conche ¡Un elfo! ¡Es una elfa! Tiene el pelo largo ¡Y una estrella! ¡Tú! El mío tiene más cosas Mi juguete es el jefe de tu juguete ¡Oh! ¡Oh! Que tiene tres cachivaches Toda la colección ¡Ah! Es para escribirle a Papá Noel No deseos La carta de Papá Noel Yo deseo y yo te he creído He dicho para poner notas ¡Hale! Adiós amigos Tú puedes abrir el anillo ¡Qué emoción! ¿Estás contento? Yo mucho Me ha encantado ¡Me gusta más el coche! ¡Sí! Bueno Sandra ¿Qué te ha parecido el vídeo? He estado bien Un poco centrado en la comida Creo yo ¡Ja! La verdad que sí Pero bueno La verdad que ha estado muy bien ¿No? ¿No crees que la gente Tiene que darle a like? Bueno Sí Venga vale Si no Dale Dale a like Y suscríbete ¡Ja! 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 Y eso ¡Adiós!